Y deberás plantar y ver así el flujo no sé Y deberás crear si quieres ver tu tierra en paz El sol empuja con su luz y se lo brilla renovando la vida Y deberás amar, amar, amar hasta morir Y deberás crecer sabiendo reír y llorar La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma